bienvenidas a un nuevo vídeo y nos encontramos en calle bolivia número 37 colonia centro esto es en la ciudad de méxico chicas en novedades el águila ellos tienen gorras sombreros y artículos de temporada chicas como como para que se ubiquen se encuentra este museo es el de las monedas y ahorita no van a mostrar todo el producto 100% mexicano esto va a ir para la sección hecho en méxico y nos va a mostrar los precios sol sol estos que presenten este se llama el cazador está en 33 de mayores y bueno viene con su casa es camuflajeado es para adulto verdad todo es para adulto también tenemos para niños ok eso lo tienen allá ven si estos este es pescador está en 35 de mayoreo tenemos mucha variedad y constantemente viene cambiando los diseños tienen cosas súper padres y como les comento pues es 100% hecho aquí en méxico este tipo de gorra que preste esta gorra se llama gorra sublimada en un precio de 22 de mayoreo y tenemos variedad de tamaños desde bebé y primer y primero tenemos también con la aplicación como cual sería que sería algo así ok la aplicación viene siendo esto y esto igual 22 creo que está súper bien el precio chicas y miren estos son los modelos los paso para que ustedes puedan checar pero de por sí sol me comenta que ellos se traen constantemente pues diseños diferentes así es que nada más para que vean el cazador de niño que te comentaba de niño este está en 30 de mayoreo es un poco más chico si se alcanza a ver si lo tengo así en liso o también en sublimado que sería el de acá verdad sublimado es este este es en precio de 30 que es de kinder y este es de adulto que es de primaria y viene así el cazador y también traes modelos diferentes verdad también también lo tengo con la aplicación que viene siendo así esta es la aplicación que viene siendo así esta es la aplicación muy cierto se ve súper padre tenemos mucha variedad vean chicas están súper bonitos y ya saben ellos traen pues constantemente este diseños diferentes estos son como los de afuera verdad las viseras 30 no me acuerdo y también tenemos la bonita esa es como para bebé verdad también este es un producto muy vendible todo el año se ve estas que por eso tienen es este 25 mayoreo tenemos talla 0 1 y 2 vean se ven bien bonitos los bebés con esos chicas y por ejemplo como este tipo de gorra también es para bebé verdad si este en cuanto esta es de 25 25 también también tengo este cazador sin capa no sin capa este lo tengo 28 de mayoreo 28 y también tengo tamaños y mucha variedad ok son esos miren también bonitos y como estas este está en 30 30 me llamo la de diadema la de diadema con flores cuál es esta de acá verdad todo esto es para niño para bebé este en cuanto está este está en 35 35 y todo esto de bebé este dependiendo del 25 20 dependiendo del tamaño pero la más barata sería 20 hasta 25 25 ok bueno no pasa de 20 25 pesos vean me voy a dar la vuelta vean me voy a dar la vuelta 36 rollos ajá y esta esta la tengo en 35 toda la pared 35 pesos chicas y se ve bien eh se ve muy muy padre miren este está genial también tenemos el cazador sin capa chico para bebé verdad esas en cuánto este está en 30 en 30 es sin capa si 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 tenemos liso o camuflajeados miren chicas y como es estos son los de afuera si es 35 pescador pescador se llama pescador o buque vean está bien padre todo lo que tienen chicas la visera completa es esta en 33 de mayo esta ajá 33 ajá creo que son súper precios chicas para que ustedes puedan revender o sea está genial y ahorita que viene la temporada les platico chicas que ellos realizan envíos no tienen mínimo de compra obviamente ustedes pagan el envío y ya si piden poquitas piezas ustedes sabrán si les costa el envío o les convenga como que pedir mucho mucho pero como les comento o sea para para revender está súper súper bien aquí les dejo miren la dirección novedades novedades el águila si esta es la nota que me prestaron el águila gorras sombreros y artículos de temporada ahí está el número de whatsapp es bolivia número 37 colonia centro ciudad de mexico y ellos realizan envíos chicas recuerden no hay mínimo de compra ustedes pagan el envío y bueno chicas espero y este video les haya gustado y nos vemos en el próximo video bye 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 bye